Que onda, que onda, que onda, que pez, que show Vamos a ponerla aquí a Toxic, semifinal A ver, ya se la saben Todos dejando su like, compartiendo y comentando Ojito, ya tenemos aquí el primer grupazo Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal chicos, porque Pues vamos iniciando Ojo, esto lo cerramos Estamos en la semifinal Vietnam Cup Vietnam, 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 Vietnam Cup Y bueno, vamos a ver que tal chicos Vamos a ver que tal se va a poner esto el día de hoy Vamos a ver, ya se la saben todos Dejando su like, compartiendo, comentando Y bueno, vamos a ver que tal chicos Nada más déjenme Ver si ya apareció el videazo Yo creo que ya tuvo que haber aparecido Excelente Eso es todo Ya se la saben, vean anuncios Si les sale anuncios Vean los anuncios Porque ufff, que nos ayuda bastante Bastante, bastante Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo y comentando Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver que tal chicos Vamos a ver que tal se puede poner esto Estamos en la semifinal Realmente estamos Super a nada de empezar Parece que solo falta un jugador Del escuadra número 3 E iniciamos Hay sorteo Jonathan Hoy hay sorteo Sería bueno, no? Sería bueno que hiciéramos un sorteazo Vamos a ver si podemos hacer un sorteo ahorita A ver, a ver, a ver Dependiendo de lo que me digan Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo, comentando Y bueno Vamos a ver chicos Vamos a ver que tal Regala diamantes dice Santi Más Santiago, más Quieres todavía más diamantes De todos los que te doy Ya te he dado verdad Santi Vamos a ver, vamos a ver que tal chicos Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo, comentando Y bueno, vamos a ver que tal Ojitos Acaban de salir dos De la escuadra número 3 Y Vamos a ver quienes son Ya van entrando Ojito Vamos a ver Vamos a ver De entrada tenemos en las semifinales Recuerden que estamos en semifinales chicos Estamos en el grupo número 1 Tenemos a los Moritos En la primera escuadra Después en la segunda Vienen los del puro tobillo En la tercera Que bueno Ya están casi completos Parece que alguien más se salió eh Tenemos a Destructores En la 4 Tenemos a The Bugamachine En la número 5 Viene con nosotros Los del Team Present Tenemos a los del Team Vérmelo Puro En la número 6 En la 7 Ok Tenemos Ajá, ok No, no, no La 6 Perdón Es Blood of F Blood En la 7 Tenemos al Team Vérmelo Puro Alcatraz en la 8 Golden Hawk En la 9 Clan Tej En la número 10 Clan Sicarios En la 11 Y en la 12 Y en la 12 Tenemos a Oort Heber Así que pónganle Mucha atención Porque bueno Vamos a ver Que tal se puede poner Esto el día de hoy Que ahora son del SC Mijo Saludos ¿Cuál? Ojo 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 con todo Ya se la saben Todos compartiendo Comentando Todos compartiendo Y comentando Vamos a ver Que tal nos va a ir El día de hoy Vamos a ver Que tal se puede poner Chicos Estamos Super A nada A nada De iniciar Así que bueno Chicos Ya se la saben Ya se la saben Todos dejando Su like Compartiendo Y comentando Compartiendo Y comentando Chicos Estoy viendo Una imagen Que alguien Se quiso hacer Como mi logo Que bobo Se quiso hacer Como mi logo Eso no me late Eso no me late Ah no Verdad Vamos a ver Vamos a ver Los de Legends Coup Es como mi logo Está raro Muy raro El día de hoy Así que ya se la saben Todos compartiendo TBM Jam Paulo Ojo Ya se la saben Todos compartiendo Comentando Si no veo 20 compartidas No me quito De acá No me quito De acá Se los prometo Claro que no Chicos Vamos a ver A nada De iniciar A nada De iniciar Con esto Chicos Todos dejando Su like Compartiendo Comentando Porque bueno Estamos Estamos ya Para empezar Chicos El avión Ya viene decidido A dejar caer A todos Nada Es cuestión De que se decidan A caer Los otros Vamos a ver Que tal Se puede poner Esto el día De hoy Vamos a ver Parece que van entrando Gros 44 Faltan 4 jugadores Vamos a ver Por qué no quieren Entrar Si acaso Es que tienen Un poco De miedo O bueno O bueno Vamos a ver Bro Manda saludos A todos Los integrantes Del Outer Heaven Claro que si Mi hermano Le mandamos Un saludote A todo ese clan Que está apoyando Muchas gracias Por estar acá Dios me los bendiga Bastante Ya se la saben Todos apoyando Compartiendo Comentando Y eso si Todos dejando Su like Todos 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 Apóyenos Con un like Porque la verdad Es que nos ayuda Bastante Bastante No se como Le hace A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Ok ok Ya se la saben Chicos Estamos dejando Su like Compartiendo Y comentando Vamos a ver Ok ok Vamos a ver Chicos Ya se la saben Empieza Empieza Ya tenemos A primero Amorita Tratando de echarle Ganas Vamos a Echarle un pedazo Para acá Porque esta canción Está medio aburridona Ojito Que empiezan a tener Luego luego A People Se empiezan a llevar Al primero Casi Vamos a ver A quienes son Los que los están Castigando Tenemos gente Aquí por Factory Viene gente En Clock Tower Y parece que igual Uy Cuidado Porque son los dos Son dos Y Gómez Que no puede entrar A la ventana Como quisiera TBM En la casa Ok Ya tenemos a Clock Tower Aquí Vamos a ver Tratando de aguantarla Empieza un poquito Más de kill Cuidado Uy Pensé que eran Aquí mis compas Vamos a ver Empiezan a casi Uy La escuadra Completa Mi hermano Me los mandan Me los mandan a dormir La escuadra Número 10 Mi hermano No puede ser Uy No puede ser No puede ser Chicos Calmantes Montes Porque la escuadra Del Clan TG Se nos va Muy rápidamente Aguas Porque Alcatraz Está en la casa Y cuidado Porque empieza Con sus primeras Cuatro kills Ahora no sé Cuánto valga La kill La pregunta Es cuánto valga La kill Pero si la kill Es la que vale Mi hermano Cuatro kills Son buenísimas Vamos a ver Donde teníamos Un poco más De people Teníamos gente Porcentosa Gente aquí En peak Ok Empiezan a moverse Empiezan a moverse Ah caray Vamos a ver TBM Que es en la casa Y empieza a tener Un poco de people Vamos a ver De Bugamachine Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo y comentando Rich Un cuatro Cuatro Contra tu clano Que saludos Mi bro Que onda Que onda Kirios Como estás Mi hermano Que show Que show Que show Que andas haciendo Cuando el torneo Ya tengo un patrocinador Como la ves No sé si me escuches Vamos a ver Tenemos a Tat Tenemos a Tat Tratando de echarle ganas Vamos a ver Vamos a ver Que tal Se la pueden terminar Por reventar Pero bueno Aquí mis compas Tenían un poquito De people Pero parece que Empiezan a correr No mi hermano A donde te veniste A meter Compadre Me lo terminan Haciendo No Nada que ver Yo pensé que me lo iban A terminar Haciendo de agua Pero alguien es así Alguien es así No Me lo mandan A dormir Carro Está en la casa Ojito Y me lo manda A dormir un ratito No Puede ser Uy no No Mentira Chicos Esto no es verdad Es otra escuadra Padre Es otra escuadra Que empieza a castigar Cuidado TBM Empieza a tener Un poco de problemas Pero bueno Vamos a ver Que tal les logra ir Vamos a ver Que tal les logra ir Porque Se va a poner Un poco interesante Ya se la saben Todos dejándonos Uy cuidado Cuidado Empiezan a caer Empiezan a caer Les empiezan a rushar Nos queda Diker Tratando de hacer lo suyo Atrasito de ese sillón Me lo va a mandar A dormir al piso Le quiere buscar la cara Le quiere buscar la cara Aguas 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 Y me lo mandan A dormir a la cabeza Mi hermano Ay Que se acaba de poner Intenso Que se acaba de poner Intenso chicos Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Ya se la saben Si les aparecen Videos de una Uy hasta se ríen Se ríe No hombre Me los mandan A dormir Me los mandan A dormir Vámonos Parece que empiezan A llegar más people Oh aquí nada más Están jugando Con las granadas Pareciera que si Pareciera que si Ok Vamos a ver Si hay un poco De más gente Por otros lados Empieza a poner Demasiado intenso En Sentosa Pensé que había Un poco más Se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal se puede poner Esto chicos? Vamos a ver ¿Qué tal? Ok 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 Calmantes Montes A ver Tenemos a Alan Tratando de echarle ganas Tenemos a Shikamaru Ojo O sea La verdad es que La escuadra Número 2 La hizo bastante bien Los puro tobillo Bueno Le empiezan a hacer Demasiado bien 5 kills Por el momento Parece que pueden Entrar a la final Recuerden Ojo chicos Eso es un poco Complicado Yo lo sé Es un poco complicado Pero Realmente Solo pasan 4 Así que Mucho ojo Mucho ojo Porque Aquí solo 4 jugadores Pasan Y bueno Bueno no 4 jugadores 4 escuadras Chicos Así que bueno Vamos a ver Que tal les puede ir El día de hoy Porque si se va a poner Muy intenso Hay 4 jugadores 4 escuadras Es poco Es poco Pero son 3 grupos En semifinal Son 3 grupos En semifinal Así que bueno Vamos a ver Que tal se puede poner esto Vamos a ver Vamos a ver Ojito Ya estaba mandando Aquí la rosa La rosa Ahí está mi hermano Sácala Sácala Quieres mandarla Mándala Ahí está La primera rosa Para ustedes El día de hoy Aguas Aguas La escuadra Número 5 Los presentes Están en la casa Y M2B4 Manda su primera rosa Vamos a ver Que tal les puede ir La escuadra Número 6 Es la 5 La de Vlot F Vlot Que por el momento No presenta ninguna Kila Está directamente Aquí en Mars Electric Vamos a ver Que tal les puede Lograr hacer El día de hoy La escuadra 7 Los Los ver Me lo puro Tratando de aguantar Zona Ojito que aquí Lo que se necesita Es matar 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 Y matar Déjenme ver Cuanto valen Las kills Porque Es lo que va a ayudar Bastante En este torneo Así que ya se la saben Todos díganle A matar A matar A matar Porque es lo que ayuda Aquí lo que necesitan Es matar Chicos Ya se la saben Todos dejando su like Elías Aquí echándole ganas Vamos a ver Si se puede hacer esto Chicos Espérenme 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 A ver Nada más Déjenme checar esto Si es que Pasa Escuadra Número 9 Nuestros amigos De los Golden Hawk Vamos a ver Que tal les va Vamos a ver Que tal les va Porque la verdad Es que siempre Le han hecho muy bien Aquí nuestros compas Pero necesitamos Ver que Empieza Empieza Rian Brian 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 Que bueno Tratando de echarle ganas Pensé que había un poco De people 33 jugadores Todavía La posición No se cuanto valga Ahorita La anterior creo que valía De 200 puntos La kill Entonces bueno Ahorita Se puede poner Un poco más intenso Pero Sería cuestión de ver Sería cuestión de ver Ahorita chicos Ya se la saben Ya se la saben Aquí tenemos al Necro Que bueno Quiere hacer lo suyo Por el momento Vienen aquí Por abajo de Ripnam Pero van directamente Como para Clock Tower Así que bueno Cuidado La zona Pareciera que va Directamente Como para Pick Y Plantation Catulistigua Pero Cuestión de ver Cuestión de ver Digo yo Digo yo Pero A veces también Nos equivocamos Ahorita vamos a ver Como va la zona Vamos a ver Se empieza a poner Intenso Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal chicos Uy cuidado Los empiezan a masacrar Julián Que bueno Me está besando el piso Pero terminan por levantar Cuidado 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 Que va a llegar la People Los empiezan a marcar No quieren dejarlos Posicionarse Porque Esas 5 kills Les pueden salir muy caras Si no se ponen las pilas Les puede salir muy cara Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Uy cuidado Ya lo tiene atrás Lo tiene atrás Empieza a dispararle Me manda a dormir otra vez A Julián Me lo termina por rematar Ay 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 Mijo Y vámonos Me manda a dormir al otro Y a Macro También me lo manda a dormir Ahorita Cuidado La escuadra Número 5 Otra vez Si está en la casa Vamos a ver Que tal se puede poner Estos chicos Aguas aguas Porque los presento Están en la casa Y terminan Reventándose a 3 La escuadra Número 2 La estaba haciendo Bastante bien Puro tobillo Con 5 kills Vamos a ver Si es que logra pasar Recuerden que solo pasan 4 Recuerden que solo pasan 4 Así que aquí lo que no se necesita Son tantas kills Pero para los otros clanes Claro que si Lo que necesitan es matar 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 Y matar Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí pareciera Que decía Montoya 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 Más o menos Yo digo No Sería cuestión de checar Sería cuestión de checar Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a ver Que tal se puede poner Estos chicos Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Ya se la saben chicos Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal se puede poner Esto chicos Se empieza a poner Demasiado intenso El asunto Demasiado intenso El asunto chicos Cuidado Cuidado Aguas Aguas Vamos a ver Van buenas kills Pero Esto aún no se acaba Cuidado Empiezan a matar Un poquito más Cuidado Que parece que tu papi Tu papi está Por besar el piso Me lo va a terminar Por confirmar Todavía no Va a tratar de hacerlo Me lo mandan a dormir Lo termina por confirmar Bueno Se termina reventando Un alquil Parece que prefirió Ok chicos Bueno Vamos a ver No Todavía no Ahorita Ok Vamos a ver Me mandan a dormir En la escuadra Número 7 La verdad Es que la había Hecho bien La habían hecho bien Pero bueno Los vermelo Puro Terminan despidiéndose Y la escuadra Ocho De nuestros amigos Los cracks Los alcatraz Bueno Empiezan a hacerla Super bien Empiezan con sus 7 kills La verdad Es que bueno Es bastante Es bastante Sinceramente 7 kills Es bastante Pero Bueno Vamos a ver Que tal Ya empiezan a tirar Sus side drops Vamos a ver Para donde se vino La zona Ok Ok Les dije Les dije Que se venía para acá No era tan obvio Pero si Más o menos La agarró Como dije Ok Ahora viene para Big Masakti Strip y Pick Campo abierto Chicos Campo abierto Y aquí mis compas Con muy buena cobertura Pero bueno Más o menos Más o menos Porque ahí es por donde Se te agarran A donde quieras Y ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vámonos con el primer grupo Vamos a ver Que tal se puede poner esto Ya se la saben Estamos en las semifinales Y bueno Vamos a ver Que tal chicos Ya tenemos la escuadra Número 9 Que por el momento Empieza Uy Primer cabecero Casi me lo manda a dormir Jonst Que le empieza a pegar Demasiado duro Pero bueno La termina aguantando La termina aguantando Pensé que me lo desmayaba Se los juro Que yo pensé Que me lo desmayaba Vamos a ver Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a ver Que tal se puede Los Golden Hawk Que bueno Tratando de hacerle durísimo Mi hermano Tratando de darle durísimo Todavía no presenta Ninguna kill Ninguna baja Pero bueno Están tratando de buscar Tratando de echarle ganas Parece que esta puede ser suya Cuidado Empiezan a castigar Me empiezan a castigar Aguas José Está besando el piso Me lo mandan Para el lobby Un ratito A expectar a sus compañeros Tratando de aguantarla Gerson Que bueno Quiere buscar Por donde está la people Directamente parece que en la garita Vamos a ver Que tal se puede poner esto Cuidado Empieza a poner interesante Les empiezan a castigar Cuidado 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 Les matan a unos chicos Parece que se quisieron aventar Retrocedieron Empiezan las granadas Empiezan esas granadas Que bueno Que como tumban Vamos a ver Quienes son los que Me los están tratando De castigar Tenemos un poco De más gente Vamos a ver Parece que es la escuadra Número uno Cuidado Porque bueno Están completos Los moritos Que bueno La pueden hacer muy bien Apenas una kill Apenas una kill Pero lo bueno Es que están completos La escuadra Número cinco Más aparte De los present Llevan cuatro kills Y la verdad Es que Pueden hacer mucho más Vamos a ver Tratando de castigar Se lo quiere terminar Por reventar Parece que está Besando el piso Y empiezan Empiezan a correr Tat Que dice Bueno aguántala 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 Y dice Vámonos Uy cuidado Casi Terminan mandando A dormir Le quitaron Un buen porcentaje De vida Empiezan a nadar Por la derecha Parece que no se logra Dar cuenta Donde está Cuidado Cuidado Ya lo vieron Empiezan a tratar De castigar Un poquito más Ok Y bueno Vamos a ver Ya se la sabe Todos dejando su like Compartiendo Comentando La pregunta es Quien se la va a llevar Ahorita Quien se la va a poder Llevar ahorita Estaban muy bien Arriba Me los empiezan A castigar Demasiado Cuidado Me los pueden Mandar a dormir Montoya Bueno Termina por levantarse Vamos a ver Que tal Todos tratando De castigar Los moritos Uy cuidado 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 Lo termina por Reventar a la cabeza Excelente Ay Ay Un poquito más Y me los mandaban A dormir Aguas Que ya presentan Igual sus cuatro Kits Ojo que esto Se puede poner Demasiado intenso Demasiado Demasiado Intenso Mientras tanto Tad que esté en la casa Queriendo buscar Ahora su kill Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Mi hermano Es ese que pega Vamos a ver Tratando de aguantarla Ya tiene la XM8 Cuidado Empiezan a llegar Por atrás Mi hermano Castigando Castigando Me termina por Me termina por Bajar a uno Pero parece que Quieren confirmar La kill No mi hermano Tad ¿Dónde estás mi hermano? Te necesitan Te necesitan Trata de ponerse uno Trata de ponerse el otro Terminan bajando Cuidado Cuidado Porque si no hay pared Ya valió Trata de castigar Trata de castigar Parece que le salió El culo Por el 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 Le salió el tiro Por la culata Me los mandan A dormir Ni modo Ni modo No se me pusieron Pilas Ni modo Ni modo Nos quedan 8 jugadores Ahorita se va a ver Ahorita se va a ver Porque cuidado Porque aquí estos brothers La pueden reventar Un poco más Van 7 kills Se pueden puntear Se pueden puntear Bastante Les quedan otras 6 kills Para robar Vamos a ver Que tal Todos tratando de aguantarla Parece que queda Un 2-2-2 Chicos Uy Esto va a estar buenísimo Aquí mis compas Tratando Uy Vámonos Disparo la cabeza Mi hermano Me lo mandan a dormir Y aquí están en la casa Excelente Pero también aquí J13 Que se termina bajando A 1 level Ojito Empiezan a castigar Cuidado Quedan 5 Quedan 5 Vamos a ver Andrea Andrea Que tiene un poco de miedo Pero bueno Vamos a ver Si es que la puede hacer La zona la va a empezar A corralar Va a tratar de correr Un poco hacia la zona Pero corre directo Uy J13 Se lo termina por robar Cuidado 9 kills Por el momento La verdad es que Están castigando Demasiado Vamos a ver A quien se la termina Por reventar Tratando de castigar Aquí Alan Alan Queriendo hacer lo suyo Esta zona Que le empieza a bajar Horrores Vamos Cuidado Cuidado Aquí le Uy Cuidado Empiezan a castigar Demasiado Bien J13 Queriendo hacer de las suyas Vamos a ver Aquí mis compas Con 6 kills Pero aquí mis compas Con 9 Vamos a ver A quien se la termina Reventando Parece que agarra Desnivel Cuidado Empieza a vetar Sus primeras granadas Ya se la saben Ya tenemos uno Besando el piso Van a tratar de aguantarlo Ya tenemos aquí Al primero Excelente Y me los mandan A dormir Terminan por confirmar Otras dos kills Una para cada quien Y ojito 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 Chicos Porque Alcatraz Está en la casa Y se termina Reventando 11 kills Luego Luego Esto les puede ir Muy mal A los otros equipos Pero para Alcatraz Demasiado Excelente Un Buya Más 11 kills La verdad Es que fue demasiado Después tenemos En segundo lugar Aquí a nuestros compas Que se aventaron 6 kills Vamos a ver Quien hizo más Ojito Que en la número 5 Pueden subir Hasta la posición Número 4 Sin problemas Ya que se aventaron 5 kills Y mis compas Esos de la 3 Si les va a ir un poquito mal Pero bueno Vamos a ver Que tal Se puede poner Ahorita la situación Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Chicos Vamos a ver Que tal Mientras tanto Vámonos Con la siguiente sala Recuerden Que son dos salas Por equipo Son dos salas Por grupo Así que bueno Y las chicos Porque nosotros Empezamos Ya 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 Nada más 5 minutos De compensación Para que los chicos Vayan a tomar agua Para que vayan A cambiar su outfit Para que vayan A hacer Lo que quieran De BM en la casa Ojito Así ya se la saben ¡Suscríbete! 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 Que tal chicos Así que bueno chicos Cuidado Vamos a ver que tal Empiezan a entrar La segunda escuadra Parece que si chicos Parece que ahora si empieza a entrar La segunda escuadra Vamos a ver que tal Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo y comentando Mientras tanto Vamos a ver que tal Se puede poner el asunto Ya se la saben Todos dejando su like Muchas gracias Por los que lo van dejando Vamos a ver que tal Se puede poner esto Ya se la saben Si les parece comerciales Según A que hora empieza Por un minuto No lo se Vamos a ver Vamos a ver Cuidadito Vamos a ver Que dicen los amigos Va Ok Ya van entrando Parece que van entrando Nuevos Vamos a ver Ahorita que tal Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Así que bueno Vamos a ver Que tal Chicos Vamos a ver Que tal Empiezan a decir Que a ver A que hora Empieza A ver Que a que hora Empieza Pero bueno Sería cuestión De checar Chicos Sería cuestión De checar Ya lo tenemos Aquí ahorita Vámonos con el grupo Número 2 Vamos a poner Una música Como de por acá O bueno Vamos a ver Top 100 Copyright A ver A ver Como que las dividen Eso es todo A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Dejenme pasar Rápidamente Por agua Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! También ya fui por mi cargador porque ya no tenía pilas Y sabe que son dos alas No tienen por qué salirse Vamos a ver aquí que dice Morita Vamos a ver su perfil Vamos a irnos de chismosos ¡Vamos a hombre! ¡7000 likes! ¡Qué hubo eh! ¡Perfil! ¡Hombre! Nadie nos dejó verlo Creo que tiene nombre de chica ¡Puros likes! Vamos a ver Ya se la saben todos dejando su like Compartiendo, comentando Y bueno vamos a ver qué tal se puede Poder poner todo esto chicos Vamos a ver ¡Blo tefleblot! ¡Tvm! ¡Solo tvm! ¿Cuál es ese clan? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Tvm! No sé quién es pero vamos Dice acá nuestro compa ¡Met Z! Ya se la saben todos dejando su like Compartiendo y comentando Y bueno vamos a ver qué tal se va a poner esto chicos Es el clan hay que apoyarlo ¡Ojo! ¡Vamos a ver rojito! Ya se la saben todos dejando su like Compartiendo, comentando Vamos a ver Hoy parece que no entraron dos equipos ¿Eh? Así que bueno ¡Banto! Va a estar más fácil como más difícil Porque esas ocho kills son buenísimas para puntos Pero bueno vamos a ver qué tal se puede poner esto Vamos a ver qué tal ya se la saben Ya tenemos aquí a los equipos Ahí tenemos al Tvm que lo están despusniendo muchos Esport present Presente Los moritos ¡Ojo! Vamos a ver qué tal chicos Vamos a ver qué tal se puede poner esto Alcatraz que bueno va manejando muy bien la zona Va manejando muy bien la zona Vamos a ver qué tal se puede poner esto chicos Así que ya se la saben todos compartiendo Todos dejando su like Y bueno Vámonos con esa Vámonos con esa ¡Uy! ¡Cuidado! Todos para Brasilia ¿Qué onda eh? Aquí a mi compa Moki parece que Que como que se quería abrir No lo sé No lo sé ¡Ojito! Vamos a ver Todos cayendo para otro lado Porque para Brasilia no hombre Se estaba infestando Pero al final deciden todos correr Vamos a ver Ya se la saben todos dejando caer Vamos a ver Cuidado Todos dejando su like Compartiendo Comentando Cuidado Cuidado A 1900 Cuidado Ya tiene la primera M60 Cuidado Vamos a ver qué tal la maneja Mochilita el 2 arriba Parece que no la quiere Entre ellos nada más están agarrando las armas En vez de que cada quien agarre un cuarto Vamos a ver Vamos a ver Pipe que es en la casa Ya agarró la primera Thompson Cuidado Aguas que aquí mi compa Ni un arma No sabe ni por dónde está buscando Agarra plasma Bueno Balas infinitas Pero que se calienta la mugre Vamos a ver Vamos a ver La escuadra número 2 y 3 No entran el día de hoy Empiezan a castigar desde un principio Cuidado Está tratado de echarle ganas Sabían que se termina por bajar a uno Pero me lo deja solito Uy Me lo mandan a dormir Me lo mandan a dormir No sé por qué se fue No sé por qué se fue Cuidado Tenemos más gente por acá Les empiezan a castigar Tenían dos para uno Estaban bien tocados Pero parece que decide mejor retirarse Vamos a ver qué tal les logra ir Aquí ya tenemos a nuestros compas Nuestros amigos unidos La escuadra de los sicarios Vamos a ver qué tal les logra ir Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a ver qué tal se puede poner esto La escuadra número 12 Los out Out Hiven Tratando de castigar Así que ya se la saben Todos dejando su like chicos Porque nos ayuda bastante Si les aparece comercial de una Porque nos ayuda muchísimo Así que bueno Vamos a ver Cuidado Cuidadito Todos dejando su like TBM Aguantando zona Papá Parece que tiene un poco de miedo esta vez Ambe Ahí está Echándose un vasito de agua Que bobo Ay chulada Aguasado Agáchate Agáchate Ridículo Vamos a ver chicos Ya se la saben Ya saben que todo es puro coto No se lo vayan a tomar de a pecho Porque híjole No hombre No hombre chicos Si les contar Agujito Empiezan a castigar Cuidado Todos empiezan a hacer de las suyas Cuidado La escuadra número 5 Vamos a ver Si es que se la vuelve a reventar Vamos a ver Pero bueno Necesita kills Necesita kills La escuadra número 8 Que iba muy bien hace rato Los Alcatraz Por el momento No presentan ninguna baja Cruz Que bueno Está teniendo un poquito de problema Uy cuidado Cuidado No mi hermano Como crees No Pésimo servicio El día de hoy Me lo mandan a dormir Pero cuidado Cuidado Porque ahora los sicarios Se empiezan a matar Ya llevan sus primeras 3 kills Les puede ir bien Les puede ir bien Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a ver que tal Se puede poner esto O Der Heaben Está en la casa Blot F Blot Empiezan a decir Cuidado Ya tenemos a SP Terminan reventando a uno Confirman la kill de una Ya se la saben No pueden dejarla No pueden dejarla pasar Cuidado Vámonos Me lo mandan a dormir Con tiro a la cabeza Excelente Excelente La escuadra 10 Le empieza a hacer muy bien ahorita Vamos a ver Cuanto se pueden reventar El clan TG Que hace rato Le fue muy mal Por el momento Le empieza a hacer bien Y así necesita ir Si es que quiere más kills Así necesita ir Mi hermano Así que bueno Vamos a ver que tal Se puede poner esto Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver que tal Chicos Vamos a ver que tal Se puede poner esto Vamos a cambiar Vamos a cambiar A los Out Heaben Ok Vamos a ver Cuidado con los Heaben Vamos a ver que tal Cuidado Aquí mi compa Pues La debe de hacer así A fuerza La debe de hacer así A fuerza Así es que quiere pasar Vamos a ver Madara Madara Que bueno Trata de echarle ganas Con esta zona Que bueno Le está jodiendo un poquito Vamos a ver que tal La puede hacer Vamos a ver que tal La puede hacer chicos Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando ¿Qué tal se puede poner esto Recuerden que tal Recuerden que solo pasan 4 Entonces Si lo que valen Son las Heals A matar A matar A matar Porque si no Se va a descontrolar Demasiado esto Ojito Empiezan a castigar No me digas No me digas La escuadra Número 10 Los Sicarios Me los mandan A dormir Cuidado Cuidadito Porque Alcatraz También Empieza a ser de la suya Sus primeras 3 kills Que bueno Empiezan a castigar Empiezan a castigar Castigar Y castigar Vamos a ver que tal Les logra ir el día de hoy Alcatraz Está en la casa Y por el momento Ya lleva 14 kills Enteras Así que bueno Vamos a ver Cuantas más Se puede reventar El día de hoy Aquí mis compas Se va a poner muy intenso Esto Se va a poner muy Muy intenso Esto Vamos a ver Cuidadito Aquí tenemos Al Pipe Pipe Tratando de hacer lo suyo Vamos a ver Que tal les logra ir Vamos a ver Que tal les logra ir Chicos Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Todos ayudando Chicos Todos ayudando Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Calmantes montes Calmantes montes Chicos Ya se la saben Ya se la saben Vamos a ver Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Chicos Todos haciendo lo suyo Todos haciendo lo suyo Y bueno Cuidadito Cuidadito Que se puede poner Demasiado intenso Esto Ok ok Alcatraz Parece que empieza a entrar A la zona Cuidado 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 Porque aquí su compa Level up Va demasiado atrás Pero bueno El sabe lo que hace El sabe lo que hace Chicos Parece que se Distrajo tantito Cuidado Cuidado Cuidadito Con sus tres Skills Necesitan hacer Más Necesitan hacer Más Ya no creo que Nadie Nadie Sinceramente Nadie Le quite el primer Lugar al que Atrás Para la final Pero bueno Va a ser Cuestión de Checar Va a ser Cuestión de Checar 23 jugadores Nos queda Vamos a ver Vamos a ver Que tal Se puede Poner esto Ya se la saben Todos dejando Su like Compartiendo Comentando Vamos a ver Chicos Madara Hombre Ahora la zona Se nos va Ojito 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 Nadie le deja Su like No se si ya Se le fue El internet No se que Esta haciendo Dejó pasar Correr La zona Un ratito Para que ahorita Nombre Se va bien Prendido Parece que tomó Red Bull Esos saltos Que dan No son normales Vámonos Cuidado Dice Hay people No hay people Hongazo Mi hermano Hongazo Ahí tienes Uno a la derecha Un honguito De volada Vámonos Vamos a ver Ya se la saben Y no tiene gente Parece que Mi compañía Los alrededores Está solo Solo como en su casa Vamos a ver Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a Uy cuidado Cuidado Les empiezan a dar Pero también Aquí tienen la curativa Aguas aquí Con la curativa Tratando de castigar Tratando de castigar Y sin gastar Malas a los menso Van a querer castigar Un poquito Cuidado Que alcatraz Empiece Uy esa granada Mi hermano Esa granada Termina siendo lo suyo Me termina dándole Un buen cabecero Cuidado Vamos a ver Al locote Que se la puede terminar Por reventar Ojito Le va a tratar de subir Le va a tratar de subir Cuidado 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 Vamos a ver que tal Parece que confirman Todas Son 4 Excelente Termina por confirmar Todas las kills Ojito Porque están en la casa Vámonos 17 kills Son bastantes 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 Solo que les dije No creo que nadie Le quite esto ya Ya alcatraz El primer lugar Nadie se lo quita Vamos a ver Empiezan a tratar De castigar Un poquito Quedan 19 Y empiezan a hacer De las suyas Cuidado Aquí con esta zona Apenas Y los empieza a besar Cuidado Vamos a ver Como va Madara Madara Todavía escondido Hasta el séptimo mundo Aguas Aguas Mucha vida O que onda A caray A caray A caray Vamos a ver Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo y comentando Mucho blot F blot Eso es todo Todos apoyando A blot F blot Vamos a ver Que tal se puede poner Esto chicos Vamos a ver Que tal se puede poner Todos tratando De echarle ganas Todos tratando De echarle ganas Pero bueno Vamos a ver Que tal se puede poner Mocky Smocky Se echa su primer Hongazo Excelente Trata de avanzar Un poquito Vamos a ver Que tal se puede poner Esto chicos Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Mientras tanto Alcatraz Castigando Castigando Y castigando Demasiado Estas 6 kills Las llevan Buenísimas Con que sabiente En otras 4 Bueno mira Acaban de hacer Lo suyo Acaban de hacer Lo suyo Hasta como Para decir Pásame puntos Para la final No hay problema No pasa Nada No pasa Nada Estaría bueno Que pudieran mandar Sus puntos A la final Ya con un montón Aunque nada Que se quedara Con 12 kills Que las otras Están super Puestas Pero bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal chicos Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Cuidado Cuidadito Se empieza a poner Intenso Se empieza a poner Intenso El asunto Se los quieren Terminar Por reventar Les empiezan A castigar Por atrás Ojito Parece que ya los dio Vamos a ver La escuadra El número 2 Davy Que parece que ya Los tiene bien medidos O está tratando De avanzar Por otro lado Cuidado Empieza entumbando A la primera Me lo termina Por desmayar Cuidado 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 Vamos a ver Que hace sus compañeros Le termina Por dar la cabeza Me lo termina Por rematar Parece que ya no Quería vivir Cuidado Ya lo tenemos Aquí al primer Ojito 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 Vamos a ver Que tal Va a tratar De castigar Aguas Aguas Vamos a ver Que tal La puede hacer Davy Davy tratando De echarle ganas No hombre Que nada más Cuantos son Mi hermano Cuantos son Son cuatro Seguiditos Ahí no se Si se vaya A poner pilas Ojito Va a querer Mandar a dormir A uno a la cabeza Vamos a ver Si es que lo consigue Ahí está Ahí está Ya lo tiene Parece que prefiere aguantarlo No Me lo deja ir Me lo deja ir Y bueno Prefiere aguantar Zona Prefiere aguantarlo Le dice Vámonos Vámonos Tú corre A mí no me ha pasado nada A mí no me ha pasado nada Así que puedes seguir corriendo Alcatraz en la casa Mi hermano No Me digas eso Los quito Y matan Los quito Y matan No puede ser Nueve kills Acá mis compas Ya llevan veinte Veinte kills En total La verdad Es que se están posicionando Súper bien Cuidado Parece que empieza a haber Un poco de people Por acá Aquí mi compa Corriendo hasta el otro lado Del mundo Vamos a ver Que tal Soy yo Habla como lo hay O es lo hay Nada que ver Nada que ver Cuidado NTS en la casa Vamos a ver Que tal Se puede poner esto Chicos Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Cuidado Alcatraz Está en la casa Alcatraz Está en la casa Chicos Así que ya se la saben Todos dejando su hermosito like Vamos a ver Empiezan a castigar Al frente Cuidado Que Alcatraz Ya los vio Y de una Decide ir a castigar Cuidado Level up Va tomando casi la delantera No es locote 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 Que va hasta atrás Tratando de empezar A avanzar Me lo mandan a dormir Level es en la casa Ojito Que ya van sus 10 kills Ojito Que ya van sus 10 kills Cuidado Los empiezan a castigar Demasiado duro Cuidado Que se puede poner Demasiado intenso Locote Echándole ganas Cuidado Cuidado Me mandan a dormir A uno más Davey Solo nos queda Davey Tratando de echarle ganas No quiso disparar Sabe que podía estar muerto Fue un plus De la casa Vijos Ojo Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Aguas No Mi hermano Me lo van a mandar a dormir Me lo van a mandar a dormir De una tírate ahí De una tírate ahí No lo sé Métete la carita Hubieras hecho algo Mi hermano Va a tratar de curarse Ojito Aguas 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 Madara Madara Tratando de aguantarla Mi hermano Aquí mi compa Sigue vivo Aguas Pensé que ya estaba muerto Ya no me acordaba Saludame Saludame Que si STJSU Le mandamos un saludo Mi hermano Como estas Que show Que show Que show Así que bueno Terminan bajando a uno Cuidado Alcatraz Vamos a ver Cómo va Alcatraz Aquí mis compas Llevan 5 kills Entonces van muy bien Pero Alcatraz Con estas 10 Que bueno Está castigando A manos llenas Y quedan 13 Mi hermano Empieza a castigar Termina por tumbar A uno Parece Parece que no Parece que no Lo termina por tumbar Cuidado Empiezan a tratar De castigar Todos Me lo tumba Moki besando El piso Vamos a ver Que tal se puede Poner esto Uy cuidado Que aquí vi un lanzapapas Aquí vi un lanzapapas Mi hermano Empiezan a castigar Empiezan a castigar Vamos a ver Vamos a ver 12 jugadores 12 jugadores Se empieza a poner Intenso esto David Me lo mandan A descansar un rato Parece que Madara Parece que ese Madara Demasiado vivo Tratando de castigar A su locote No me digas eso No me digas No me digas No me digas Tratando de castigar Está tratando De hacer super bien Se lo va a terminar Por mandar a dormir Cuidado 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 Tratando de castigar Demasiado duro Hombre Yo no sé Ni como le da Pero ojito 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 Porque Alcatraz Son los que se están Super hiper mega Beneficiando de esto Alcatraz Está en la casa Mi hermano No puede ser No puede ser Trece kills Ya llevan Bro salúdame Claro que sí Mi hermano Menzeta ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi hermano? Vamos a ver ¿Qué tal se la termina Por reventar? La pregunta es ¿A quién estás apoyando Mi hermano? Madara Mira mi hermano Se va a llevar El segundo lugar Pero apenas una kill Apenas una kill Así que bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Los resultados Los sacaron Más mal ¿Cómo Michael? ¿Cómo? ¿De cuáles resultados? Vamos a Se la saben todos Dejando su like Compartiendo y comentando Madara Madara No Me lo mandan a dormir Uy no Excelente Excel No 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 Ay 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 Jesús Ay Jesús No hombre No sé quién se espantó Más cielo Yo eh Aguas Aguas Me lo termina Por mandar a dormir Pone la primera Ah ok Ok Trata de pasar Trata de pasar Ya los dieron Están arriba eh Ya los dieron Y están arriba Cuidado Empiezan a castigar Cuidado que me los castig Me los termina Por mandar a dormir Uy Ese termina por caer al piso Ese termina por caer al piso Alcatraz Está en la casa Se los puede terminar Por reventar Lalo Que la verdad Queda demasiado tocado Pero se están tratando De curar lo que más se puedan Tienen una zona privilegiada eh Va a tratar de correr Bastante mi compa Torneo de pobres En serio No supieron hacer bien Estos resultados Hombre ¿Por qué? ¿Por qué Michael? Vamos a preguntar Cuidado Me lo mandan a dormir Un rato Mmm Michael Vamos a ver Torneo de pobres Torneo de pobres Ojo Yo ya no soy conflictivo Chicos Yo ya no soy conflictivo Hace unos días Hubiera dicho algo Hoy ya no Chicos Ya no soy nada Conflictivo Ojito Que alcatraz Nombre Castigando Ando De volada La verdad es que 17 kills En esta Son demasiadas 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 Un rush crew Ojito Ya se la saben Vámonos con el siguiente grupo Chicos Vámonos con el siguiente grupo Vamos a ver Que tal Se la puede hacer Esto chicos Vamos a ver Que tal Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a subir La otra imagen Vamos a subir Rápidamente La otra imagen Vamos a ver Que tal Compartir La compartimos Rápidamente A ver Calmantes Montes Ok chicos Vamos a poner Otra cosa Ok Esta la cerramos Ya se nos va El primero Ni modo Ni modo Ni modo Vámonos con la siguiente Vámonos con la siguiente Aquí me apareció Enviado Ok Vamos a ver Que tal Chicos Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y vámonos Con este grupo Que bueno Vamos a ver Que tal Se va a poner Esto chicos Vamos a ver Vamos a ver Ahorita les digo Aquí vamos a traer Ya se la saben Ya se la saben Chato Dice Pt 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 Michael ya no contestó Pero por qué Por qué Por qué Por qué Saludame Por fa No supieron Hacer bien Esos resultados Ok Vamos a ver Chicos Todos dejando su like Compartiendo Comentando Saluda al clan Astronauta Ojo Vamos a ver De entrada De entrada Tenemos ya La siguiente A los siguientes Equipos Vamos a ver Vamos a ver Quienes vienen Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Tenemos a Metastasis Tenemos al Team Temes Sicarios Veteran EMP Team Illuminatis Narcóticos ESV Oficial Rush Crew Fun Plus Phoenix Elite Army Latin Crew Clan Anastasio Y VIP Mamahuevos Ojo Vamos a entrar A la sala Chicos Vamos a entrar A la sala Vamos a entrar Rápidamente A la sala Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Entramos de una Si si no Pues le hacemos así Chicos Son bien díscolos Y andan viendo todo Ok Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Compartiendo Y comentando A ver Calmantes Montes Todos dejando su like Vamos a ver Que tal Saludos Al clan astronauta Hola Que onda Alejandro Chato Adonato Que 500 Ojo Veteran MP SS Oficial SV En la casa Oficial Perdón Vamos a ver Saluda Al clan astronauta Claro que si Blot F Blot Saluda Al clan ESV Oficial Claro que si Gael Le mandamos Un saludote Vamos a ver Que tal Se puede poner Esto el día De hoy Ya se la saben Vuelvan a cargar Directo Para que les aparezca Un comercial Y nos ayuden Con los comerciales Que la verdad Es que nos ayuda Bastante Bastante No pierden Nada más Que unos segundos Haciendo un comercial Así que Ayúdenos chicos Porque nos ayuda Bastante De verdad Es que si Vamos a ver Dejenme otra vez Voy por agua Vamos a ver ¡Gracias! 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 Estamos aquí Vamos a ver cuántos ya van entrando 39 padre ¡Excelente! Hicen por ahí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! calmantes montes no se me estresen no pasa nada fíjeme tomarle ok primer lugar 300 puntos y 200 porque el nombre jodidísimo el que atrás es en la casa y se termina reventando arriba de unos cuatro mil puntos sin ningún problema pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal se puede poner estos chicos ya se la saben ojito porque las kills cuestan nada más y nada menos que 3 200 puntos desea así que pilas así que ya se la saben todos dejando su like compartiendo y comentaron si pasaron los bots del sicarios no sea tan sería cuestión de checar mi hermano sería cuestión de checar sube oficial va en primero perros ojo el cual el anterior en la anterior va ganando alcatraz en la primera en la semifinal pasada vaya va ganando alcatraz y va dándole nombre no les de una partida se los juro horrible horrible les hizo arriba de dos mil puntos cuatro mil puntos de verdad porque se llevó dos bullas o sea fue el que de ahí son 600 se aventó unas veintitantas kills entonces arriba de cuatro mil puntos lleva alcatraz así que ya se las saben todos dejando su like compartiendo comentando y comentando y bueno vamos a ver qué tal chicos vamos a ver qué tal y se alejandro no 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 que no que alejandro s v oficial dice figueroa veteran mp vamos a ver qué tal les va a ir a los veteranes vamos a ver qué tal les va a ir hoy a los veteran porque bueno se debe de poder intenso se debe de poner intenso chicos así ya se las saben todos dejando todos dejando su like chicos que nos ayuda bastante papá nos ayuda bastante 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 así que ojito porque se puede poner demasiado intenso eh vamos a ver qué dice la people 43 y vamos a ver qué están diciendo guayo es no sé qué dice dime vamos a ver a guayo vamos a ver a guayo qué tal está su su cade vamos poniendo a guayo ojo mal creados apenas va empezando aquí mi compa nombre con dos millones y está aquí mi compa apenas la compa o qué onda eh porque saco a ver vamos a echar las clasificatorias va matando bien lleva un 50% de tiro a la cabeza en nombre parece que es cuenta nueva eh o así parece 42 a la cabeza en dúo creo que no ha jugado no ni uno vamos a ver qué más dicen vamos a ver qué más dicen ahorita chicos así que ya se las saben todos dejando su like compartido y comentando ese hubo oficial es ese hubo oficial a darlo todo vamos a ver qué tal les agrair guayo Así que ya se la saben Estamos dejando su like Compartiendo y comentando Vamos a ver que tal se puede poner esto el día de hoy Soy manco Dicen por ahí Vamos a ver Parece que no está entrando una escuadra Ojito Porque no está No está entrando la escuadra Número 5 de los narcóticos No sé que esté pasando con los narcóticos Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo y comentando Eso es todo Ya somos 32 Así que todos dejando su like Chicos Si pueden dejar su like Que nos ayuda bastante Pues déjenlo chicos Y si pueden ver un comercial completo Uff Que nos ayuda bastante Si no nos pueden donar Carguen de nuevo el directo Y vean un pequeño video Un comercial Que bueno La verdad es que nos ayuda a nosotros Bastante 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 Demasiado Se los juro Porque Pues De esa manera Podemos ganar Y de esa manera Podemos darles cosas Chicos Así que bueno Vamos a ver Ya inicia En mucho tiempo Vamos a ver Calmantes montes Calmantes montes Saliendo de esto Arreglamos Ojo Aguas 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 Vamos a ver Que tal les va a ir Vamos a ver Que tal les va a ir De donde es este guayo De donde es este guayo Porque Aguayo Aguayo es de la 8 Y de la 8 Son nada más Y nada menos Que los del Fun Plus Fuenix Así que bueno Ya se la saben todos Dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal se puede Poner esto Chicos Vamos a ver Que dice la People Rush Crew Team Illuminati Ojo Vamos a ver Que tal se puede Poner Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Chicos Vamos a ver Que tal Chicos Así que bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Chicos Mientras Ustedes tranquilos No pasa nada No pasa nada Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Que dice la People Ya se la saben Vamos a ver Vamos a ver Calmantes Montes Que dice la People Ya estamos a nada De iniciar Y vámonos Vámonos Con todos Ya se la saben Ya pueden dejar Sus donaciones Para apoyar A sus equipos Vamos a ver Que tal Se puede Poner esto Al día de hoy Todos dejando Su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Chicos Vamos a ver Que tal Estamos super A nada De iniciar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice la People Latin En la casa Se ve Oficial Vamos a echar Nosotros Cambio de música Creo que ya viene Por acá Pero Vamos a ver Esta No Vamos a ver Como por acá No suena Tan mal No suena Tan mal Hombre Veterano Mi compa Ojo Vamos a ver Vamos a ver Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Chicos Porque Pues ya no se Es que ya no transmito Desde mi celular Pero Voy a ver Como puedo transmitir En Múltiples Plataformas Vamos a ver Vamos a ver Calmantes Montes Chicos Calmantes Montes Vamos a ver Vamos a ver Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Chicos Compartiendo Y comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Chicos Vamos a ver Que tal Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Chicos Compartiendo Y comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Chicos Que tal se puede poner esto el día de hoy Que tal se puede poner esto chicos Ok Latin Crew, ojo ya llegaron, ya llegaron, ya están aquí Ya se la saben todos dejando su like, comentando, compartiendo Y si les sale anuncio véanlo porque nos ayuda bastante Así que cuidado porque eso se va a poner demasiado intenso Ya empezaron a caer, ya tenemos a 44 jugadores enteros Vamos a ver quien se la termina por reventar chicos Ya tenemos la primera escuadra Los primeros que empiezan a dar el todo por el todo Los metastasis, uy cuidado, cuidado Sicario, sicario, se empieza a caer un poquito, cuidado Cuidado, cuidado, tenemos gente aquí en observatorio Aguas, aguayo, empezando acá cigarro, vamos a verlo Vamos a ver que tal castiga aquí nuestro compa Tratando de echarle ganas, cuidadito, cuidadito Aguas, 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 que se empieza a poner intenso esto Empieza a haber un poquito más de kills, cuidado Empiezan a castigar, también tenemos gente por todos lados Cuidado, Kuklap, Kuklap tratando de castigar Se vino bastante bien, vamos a ver, parece que solo queda uno Parece que solo queda uno de nuestros compas Pero parece que es otra, es otra Son varios aquí, son varios aquí que también ya huyeron Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver a quien también nos están castigando Cuidado, tenemos gente aquí por pic, poquito Empiezan a castigar el pelón, me lo mandan a dormir con todo y todo Aguas, aguas, que está en la casa Pero termina por reventar a casi toda la escuadra No a todas realmente, porque estamos hablando que son de diferentes Bellota lo tenemos aquí en la casa Sicarios está en la casa y quiere terminar por hacer lo suyo Y cuidado, cuidado, cuidado Tratando de castigar, tratando de castigar A la cabeza, me lo mandan a dormir Me lo mandan, me lo despiden Cuidado, cuidado Garu, Garu, Garu Tratando de castigar Vete mi hermano, si ya no vas a hacer nada Vete, eso es todo Ya se la saben Todos dejando su like, compartiendo y comentando VIP, mamá Ok, dice Garu, vámonos Uy, con disparo a la cabeza Me lo bajan del coche, mi hermano Aguayo está en la casa Y se termina reventando a varios padres No, 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 no Me lo mandan a dormir Me lo despiden el día de hoy Y bueno, cuidado, cuidado, cuidado La terminan haciendo demasiado bien No sé quién es este tal Aguayo Pero tenía como mucha polémica Y la verdad es que la termina haciendo bastante, bastante bien Bastante bien por el momento Así que ya se la saben Todos dejando su like, compartiendo y comentando Vamos a ver qué tal se puede poner esto, chicos Cuidado, cuidado Que parece que tenemos un poco más de people Pero empiezan a castigar con sus primeras 6 kills La verdad es que buenísima, buenísima Vamos a ver qué tal, chicos Vamos a ver qué tal se puede poner esto Vamos a ver qué tal se puede poner esto, chicos Mientras tanto todos dejando su like, compartiendo y comentando Vamos a ver qué tal Vamos a ver, ya se la saben Todos dejando su like, compartiendo y comentando Y bueno, vamos a ver qué tal Latin Crew en la casa Ojo, ya se la saben Vamos a ver qué tal se puede poner esto Cuidado, cuidado Empiezan a castigar 36 nos quedan Se acaban de reventar Apenas a 8 Agua Acerco son los Anastas Anestesia Anestesia está en la casa Cuidado, vamos a ver si no se los terminan por desmayar Les quedan 2 Y bueno, cuidadito 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 Aquí tenemos al bebé Tenemos al bebé tratando de hacer algo Dark Zone está en la casa Pero bueno, vamos a ver qué tal se puede poner esto Ya se la saben Todos dejando su like, compartiendo, comentando Y bueno, vamos a ver Choy que esté en la casa Cuidado, cuidadito Ya se la saben Veteran MP, cuidado Chicos de Latin Crew ya se la saben Si pueden ver un comercial Nos ayuda bastante, bastante, bastante Mi hermano A ver, cuidado Empiezan acá a cigar Yasi, 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 yasi Vamos a ver qué tal Parece que se queda sin internet No lo sé Aquí tienen people Aquí mi compa Se queda parado Parado, parado, paradote Paradita para ti Vamos a ver chicos Todos dejando su like Compartiendo, comentando Vamos a ver qué tal se puede poner esto el día de hoy Vamos a ver qué tal se puede poner esto chicos Ya se la saben Todos dejando su like Todos dejando su like Que nos ayuda bastante, bastante Si pueden volver a cargar directo Para ver un comercial Que uff Nos ayuda bastante chicos Si no pueden hacer una donación Apóyenos con eso Porque también Nos da Nos va muy bien Vamos a ver Vamos a ver qué dice la people Qué dice la gente Qué está pasando Ojito Vamos Latin Crew Ojito Veteran MP Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo, comentando Y bueno Vamos a ver qué tal Aguayo La escuadra de Aguayo Que la verdad es que le está haciendo súper bien Los Phoenix con 8 Con 6 kills Bueno Van lidereando Van lidereando Vamos a ver qué tal les puede ir el día de hoy Vamos a ver qué tal les puede ir chicos Así que ya se la saben Empiezan a castigarlos Ya por todos lados Hay toque, 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 toque Pero bueno Vamos a ver qué tal chicos Vamos a ver qué tal Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver qué tal chicos A ver Vamos a ver Vamos a ver Calmantes Montes chicos Calmantes Montes Vamos a ver qué tal se puede poner esto Vamos a ver chicos Todos tratando de echarle ganas Todos queriendo hacer lo suyo Pero bueno Se les dificulta también Metastasis Está en la casa Ojito Los Veteran Los Veteran Tratando de echarle ganas Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Aguas Anastasia Anestesia Anestesia El Anastasio Uy cuidado 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 que empiezan a castigar Empiezan a castigar Aquí arribita Vamos a ver a quién se está terminando Por llevar Ojito Empezamos Pérez Pérez Que está en la casa Directamente aquí en Clock Tower Empieza a castigar Da de vueltas Quiere aguantarla Quiere aguantarla Sabe que el tiro que da es preciso Así que no debe fallarlo No debe fallarlo Hombre Estoy diciendo Y me falla Hay cupo para Entrar al torneo Mi hermano Estamos Uy te dije La puso bien Pérez Está en la casa Tratando de castigar Cuidado Cuidado No deja No deja de checar No deja de ver Qué onda Tratando de echarle ganas Cuidadito Pérez Tratando de hacerla bien Mientras tanto Por todos lados Por todos lados Están aguantando Pensé que había people Vamos a ver a EA Que está haciendo por el momento Aguantando por garitas También Echándole ganas Van directamente Para Clock Tower Que eso se puede poner Un poco más intenso De lo normal Tenemos aquí A Chris Tratando de echarle ganas Hombre Parece que se los comió El cemento Hombre Se me desapareció Se me desapareció Un momento Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Ojito César Revesando el piso Me mandan a dormir A Kevin Cuidado Cuidado Parece que Zoom Es que vienen demasiado lejos Los dos Demasiado lejos Los dos Parece que va a entrar Zoom Parece que va a entrar Zoom Cuidado Aguas 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 Lo que si ya sabemos Quienes son Ay 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 Que se me trabó 9-9 Parecía Aguas Tratando de castigar Tratando de castigar Se los va a terminar Por reventar Cuidado Uy no Me los mandan a dormir No quisieron rematar Chicos No quisieron rematar No Eso fue Eso fue Fue malo Fue malo Ni modo Me los terminan por desmayar Ya no pasa nada Así que ya se las saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Los que pueden hacer donaciones Ay bro Dime Dime David Los que pueden hacer donaciones Para apoyar al canal Para apoyar a sus escuadras Adelante Muchas gracias Muchas gracias También por su apoyo Vamos a ver que tal Ojito 32 jugadores 32 jugadores Aquí Choi Con su primera kill Emocionado Se siente El dandy Porque sabe que ya Al menos 200 puntos Tiene para su clan Pero necesitan un poco más Necesitan un poco más Si es que quieren Pues pasar Así que bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Chicos Ya se las saben Todos dejando su like Compartiendo y comentando Compartiendo y comentando Chicos Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Chicos Vamos a ver Vamos a ver Calmantes Montes Chicos Calmantes Montes Latin Crew En la casa Ojito Ya se las saben Ya se las saben Los veteran MP Todos tratando de echarle ganas Todos poniéndole muchísima emoción Cuidado Que se puede poner muy muy intenso Vamos con el B13 Tratando de echarle ganas Matthews Que bueno Está en la casa Y vamos a ver que tal Se puede poner eso Hay cupos No mi hermano Te digo que ya estamos En semifinales En la semifinal Ya mañana En la otra semana Es la final Así que ya no creo Que se pueda Pero claro Que hay más torneos Claro que hay más torneos Eso no hay problema Torneos Es lo que sobra Aguas 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 Tratando de castigar Ojito El primero Puro de 20 Puro de 20 Mi hermano Puro de 20 Tratando de castigar Hachi 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 Que la quiere hacer Vamos a ver Latin Crew En la escasilla Número 10 Vamos a ver Los Latin Vamos a ver Los Latin Que está pasando Latin en la casa Ya los tenemos Aquí directamente En Clock Tower Cuidado Todos tratando De echarle ganas Aguas El chiquitín Tenemos a Next Pérez Hitachi Vamos a ver Que tal la van a hacer Chicos Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Si nos ayudan A compartir Se los agradeceremos Bastante chicos La verdad es que nos ayuda Y el que no esté suscrito Suscríbase Porque también Nos va muy bien Nos va muy bien Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Vamos a ver La zona Se empieza a cerrar Se empieza a poner Cada vez más intensa Vamos a ver Que tal se puede poner La siguiente Aguas Porque tienen gente abajo Tienen gente abajo Y parece que les quieren subir Vamos a ver Si los VIP La pueden hacer Les quieren subir Les quieren subir Pero tienes miedo Tienes miedo Chicos Empiezan a poner La primera pared Empiezan a poner La segunda Y empieza el rush Empieza 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 Todos tratando De castigar Ojito Le termina por bajar Uno aquí Con mi compa Puño Quiere tratar De castigármelo Mandan a dormir No 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 Latin Es en la casa Chicos La termina haciendo Bien Cuidado Porque ya lleva Sus 5 kills Excelente Termina por desmayar A toda la escuadra Completa Y a pesar de que Mi compa Se quería aventar A puño Parece que no le da Ninguno Pero bueno Termina Que pasar Lo que tenía que pasar Y empiezan a avanzar Realmente yo creo Que le subieron Por la zona Pero Fue una decisión Un poco Drástica Drástica La verdad Los hubieran esperado A un lado Tenían que salir A fuerza Tenían que rodear No lo sé Pero Decidieron aventarse No pasa nada Vamos a ver Ya se las saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Oh ya vi ¿Por qué no me aparece Esto chicos? Ahí nomás Ahí nomás Para que se vea diferente Vamos a ver Uy Empiezan a castigar Pérez 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 Otra vez Pérez Que está en la casa Me los están terminando Por alivianar Completamente Tratando de castigar Aquí a sus compañeros Lo va a terminar Por levantar Cuidado Vamos a ver Si es que sobrevive Vamos a ver Si es que sobrevive Cuidado Empieza a castigar Empieza a castigar Cuidadito Trata de meterse Cuidado Me lo mandan Me lo mandan Casi a dormir Uy Padre 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 Apenitas A un peso A un peso Casi me lo mandan A desmayar Cuidado Ya tenemos a dos Ya tenemos a dos Y castigando Son seis kills Por el momento Que le están haciendo Vamos a ver A quién me están castigando Vamos a ver Quienes son los que están Tratando de aguantar El rush por acá Ojito Parece que no son Los de acá Son del escuadra Número uno De los MP Todavía no Vamos a ver Vamos a ver A quién los tenemos Ok Uy Es Aguayo Es Aguayo Aquí también tenemos Un poco más de people Cuidado Omar Omar Tratando de aguantarla Sabe que donde se levante Le vuelan la cabeza Vamos a ver No quieren salir No quieren salir Ojo aquí con este salto Fue un salto Muy 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 agresivo Va a tratar de Tratar de castigar Ojito Aguas 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 Lo quiere medir Lo quiere medir Lo quiere medir 45 45 Y este No hombre Cuantos no le dio Me lo mandan a despedir Ojito Ni modo Ni modo Aguayo Está en la casa Aguas Que trae la carry Vámonos Vamos a ver Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo y comentando Le estaban haciendo muy bien Pero me los termina por desmayar Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Cuidado Que eso se puede poner Cada vez más interesante Nos quedan cada vez más pocos Mases Menos escuadras Perdón Vamos a ver Cuidadito Ya se la saben Illuminatis Los Illuminatis La escuadra Número 6 Vamos a ver Que pueden hacer Los Illuminatis Por el momento Pues ninguna Ninguna kill Pero Pueden aguantarla Pueden aguantarla Realmente La pueden aguantarla No No La 6 SV Oficial Illuminatis Es la 4 Mi hermano Vamos a ver Vamos a ver Todos tratando de echarle ganas La zona está demasiado cerrada Vamos a ver Que tal se puede poner esto El asunto Cuidado Cuidado Chicos Cuidado Cuidado Vamos a ver Chicos Todos dejando su like Mientras tanto Zoom está en la casa Uy Empieza a castigar Ni uno le da Más que uno de 26 Trata de castigar Casi me lo mandan a dormir Cuidado Sus compañeros Tratando de castigar Un poquito más Aguas Me lo mandan Casi a dormir Cuidado Me lo despiden aquí Vámonos Aguas Aguas Tratando de aguantarla Tratando de aguantarla Viene aquí Pone la pared Aguas Aguas El king Me lo mandan a dormir Cuidado Los illuminatis Parece que se nos termina Por desmayar Y Aguas Que el escuadar Número de 7 Está en la casa Rush Crew Está en la casa Y empieza a castigar Demasiado Cuidado Cuidado Nos quedan 4 Nos quedan 4 Nos quedan 4 Nada más Vamos a ver Que tal Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver SV oficial Cuidadito Los veteran mp Ay 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 Empiezan a castigarlos Empiezan a castigarlos Quería ir por su compañero Apenitas A 20 pesos De vida Mi hermano A nada A nada La termina por hacer Bien Cuidado Cuidado Le van a tratar De mandar Arribar la pared Ojito Trata de castigar Trata de castigar Hombre Tranquilo Tranquilo Chaval Le dice Aguas Aguas Se trata de curar Ya lo tiene a la izquierda A la derecha Va a tratar de agarrar Un poco de zona Quiere ir con su compañero No pasa nada Empieza a bordear Empieza a bordear Y empieza a correr Este conejito Vamos a ver Todos dejando su like Compartiendo Comentando Ya se la saben Nos apoyan Muchísimos con sus likes Vamos a ver Nos quedan 13 jugadores 13 jugadores Y se empieza a poner Cada vez más intenso Uy casi Pero quieren terminar Por desmayar MP aquí Tokia Tratando de echarle Las demás ganas Que tiene Tratando de hacer Lo suyo Cuidado Se empiezan a topar De frente La escuadra Número 6 Está en la casa Los SV Oficial Tratando de castigar Parece que esta kill Puede ser suya Necesitan ir al rush Ojito Vamos a ver Vamos a ver Tratando de querer Volar la cabeza Termina por disparar Uy A un peso de vida Me lo mandan A dormir a la cabeza Mi hermano MP descalificado Por el momento La escuadra 7 Mi hermano Los crew Están haciendo De la suya 7 kills Por el momento Bueno Le están haciendo Super bien SV oficial SV oficial Tratando de castigar La zona Ay no Mi hermano Con la zona No me digas eso No Padre Haz lo que tengas Que hacer Pero vete Ya le dicen Eliminados Mi hermano No 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 Chicos Rush crew Está en la casa Y se termina Por reventar Un bulla Un bulla Que la verdad Es que les va a funcionar Bastante Nada más Y nada menos Que con 8 kills Y un bulla No hombre Chula Del mais Pinto 1600 1900 puntos Lleva Nada más Y nada menos Que rush crew Rush crew Así que bueno Cuidado Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Y bueno Excelente Chicos Excelente Vamos a ver Que tal Ya estamos a nada Estamos a nada De saber los finalistas Así que póngale Mucha emoción Porque se puede poner Cada vez más 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 Intenso Así que bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Chicos A ver Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal se puede poner Esto Chicos Vamos a ver Que tal Se puede poner Esto Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando A ver A ver Calmar Desmontes A ver A ver A ver A ver No Que basura Así que bueno Vamos a ver Que tal Chicos Vamos a ver Vamos a ver Que dice La people Sb oficial Los veteran Vamos a ver Que tal Se puede poner Esto Chicos Ya están Todos Ya están Todos Parece que vamos Iniciar En nada En nada En nada Así que bueno Calmantes Montes Porque bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Chicos Todos dejando Su like Compartiendo Y comentando Vamos a ver Que tal Se puede poner Esto Vamos a ver Que tal Se puede poner Esto Chicos Ya se la saben Todos Dejando Su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Chicos Ya se la saben Veteran MP Rush Oficial Todos dejando Su like Compartiendo Comentando Porque nos ayuda Bastante Bastante Mi hermano Así que bueno Vamos a ver Que tal Que dice La people Que están Diciendo Por acá Repito Kill Kill Ya nos veremos Cuando no Tengan Tokio Ojo Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Juega Hace rato Creo que ya No nos dejó Vamos a ver Vamos a ver Ojito Hombre Tiene buen KD 382 Con 24 A la cabeza Mata mucho Mata mucho Vamos a ver En duelo de escuadra Se clasificatoria Que tal Juega Uy Hombre Las que juega Las gana Va 583 De vida Más o menos Más o menos No mata Muchos Pero si las ganan Que ojo Porcentaje De tiro a la cabeza De 51 Arre Lulú Arre Lulú Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Se puede poner Esto el día de hoy Ya casi Te pregunto Craco Hoy Vámonos 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 Voz Vamos a ver Vamos a ver que tal se va a poner esto Cuidadito, cuidadito Muchas gracias Axel Por su donación mi hermano Dios te bendiga bastante Muchas gracias por el apoyo Manda un saludo a Carlos El de los fierros En la boca Aguas, aguas, claro que si le mandamos un saludote Veteran MP, está en la casa Ojito, gracias por su donación Manda un saludo a Carlos de los fierros En la boca Carlos, saludos A Carlos en los fierros En la boca Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal chicos Todos dejando su like, compartiendo, comentando Y vamos a ver que tal Eso es todo Eso es todo chicos Vamos a ver Vamos a ver Calmantes Montes Calmantes Calmantes Montes Vamos a ver Vamos a ver Calmantes Calmantes Empiezan a castigar Vamos Hachi 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 Vamos a ver aquí Hachenko Que tal la va a hacer Juanca Bueno Tratando de salvarse Cuidado que son los narcóticos Ojito que parece que tienen un poco más de people Tienen un poco más de people Me dejan ir en libertad a los otros Vamos a ver que dice la people Vamos a ver que dice la people chicos Ya se la saben Todos dejando su like, compartiendo y comentando Bebe el mejor Te amo Le dicen Ojito Los veteran Los veteran Tratando de echarle ganas Vamos Chaparra Te amo Veteran MP Dice Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal chicos Empiezan a hacer Empiezan a hacer Empiezan a castigar Narcóticos Que estén en la casa Los MP Por el momento Donde están Directamente aquí en Forch Cuidado Que Sicarios Viene bajando aquí por Sky Vamos a ver Vamos a ver Quien anda en coche Quien anda en coche Es Garwes Bellota Ojito Directamente Directamente Va a tratar de ir hasta allá Ya les ganaron el loot Hombre Mira nomas Como las de Rafa Como las de Rafa Esta bellota Vamos a ver Vamos a ver Ya van llegando hasta atrás Cuidado Ya trae una M10 Y una MP Aquí me va a chocar Vámonos Que hubo Entra y sale Aguas Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a echarnos Otra rola Por acá Vamos a ver Vamos a ver Todos tratando De echarle ganas Vamos a ver Que tal se puede poner Veteran MP En la casa Los Veteran MP Vamos a ver No dicen nada Todavía Vamos a ver Gracias amor Gracias Gracias Capsule Vamos a ver Vamos a ver Que tal se puede poner Esto de hoy Chicos Ya se la saben Compartiendo Dejando su like Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Veteran en la casa Veteran en la casa Dicen cuidado Que parece que empiezan A tener un poquito De problema Aguas que la chaparra Ya Tiene miedo Tiene que empezar A correr La verdad Es que se puede poner Demasiado intenso Eso Va a tratar De buscar A sus compañeros No quiere quedarse sola Ok Cuidado Michelle Empieza a matar Cuidado Cuidado Ah no Eso fue hace rato Eso fue hace rato Hachi Que también Nada más Quiere una kill No Me los empiezan A castigar Agua No hay pepsi Al rato Toma agua Vamos a ver Cuidado Cuidado Empiezan a castigar Aguayo Que está en la casa Otra vez Tratando de castigar Vámonos Empieza 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 Vámonos Mete uno de 124 Quito Parece que prende Y apaga hacks Ojo Asiático Ney El bebé De los mejores Termina por castigar Termina por castigar Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Le Mate Vamos a ver Que tal Es que No Que me da desnivel Vamos a ver Vamos a ver Chicos Tratando de echarle ganas Aguayo Que se la puede reventar Cuidado Empiezan a castigar Sicarios Otra vez Sicarios Me los bajan A los MP Y sicarios Está en la casa Cuidado Porque parece Que si Realmente Fueron sicarios Completamente Me los empiezan A castigar Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Empieza a poner serio El asunto Los veteran Parece que se nos van De este torneo Chicos No puedo creerlo No puedo creerlo Vamos a ver los puntos Sería cuestión De ver los puntos A ver A ver A ver Ya se la saben Empiezan Empiezan A matar Cuidado Atrás Mi hermano Esa granada Estuvo buena Cuidado Ya tiene miedo Ya tiene miedo Le baja 17 Empieza a correr Un poquito Más Pero ya Tres para uno Se empieza a poner Intenso Se empieza a poner Intenso El ambiente Todos van como perros A matarlo Vámonos Así es Se lo termina Por reventar Excelente Veteran Veteran Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a ver Que tal Chicos 28 jugadores Nos quedan Chicos 28 jugadores Y bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Empiezan a ser bien Empiezan a ser bien La primera Escuadra Los sicarios Mis amigos De Los de Metastasis Le empiezan a ser bien Le empiezan a ser bien Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Chicos Vamos a ver Que tal Todos tratando De echarle ganas Aquí mi compa Hachi Que bueno Tiene miedo Tiene miedo También SV Se puede quedar Fuera Recordemos Que igual Solo pasan Cuatro Solo pasan Cuatro Así que bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Se puede poner Esto Chicos Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Aguayo Tratando de hacer Lo suyo Por el momento Ya llevan Sus primeras Tres kills Así que por eso Están un poco No tan problemas No tan problemas Chicos Vamos a ver Calmantes Montes Calmantes Montes Chicos Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Chicos Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Rush Crew Empiezan a decir Cuidado 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 Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver Cómo vamos Un poco más Tenemos Vamos a la escuadra Número 10 Vamos a ver Que tal la va a hacer Latin Crew Hace rato La hizo bien Vamos a ver Ahorita Que tal la puede hacer Latin Crew En la casa Vamos a ver Que tal Se la puede terminar Por reventar Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Que tal Chicos Vamos a ver Que tal Todos tratando De aguantar La zona Todos tratando De aguantar La zona Chicos Vamos a ver Vamos a ver El Clan Sicario Tiene Instagram No sé No sé Mi hermano Te mentiría Te mentiría No sé No sé Cómo esté Si tienen O no tienen No estoy al tanto De los grupos Y bueno De los clanes Tienen Instagram Pero podemos preguntar Claro que sí Mi hermano Pero por su pollo Que yes Vamos a ver Todos tratando De echarle ganas Queriendo hacer De las suyas Pero necesitan Mucho Necesitan Mucho La verdad Es que sí 28 jugadores Nos quedan El Clan Sicario Tiene Instagram Te digo que no sé Mi hermano Déjame Llama de mensaje De que me respondan Y de una De una Te digo Claro que sí Mi hermano Claro que no A ver A ver Calmantes Montes Calmantes Montes Chicos Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Todos tratando De echarle ganas Todos tratando De echarle ganas Pero bueno Vamos a ver Qué tal Les logra ir El día de hoy Todos quieren Hacer de las suyas Pero bueno La pregunta Es cómo Cómo Será que puedan Será que no Esa es la pregunta Del millón Chicos Así que ya se la saben Ya se la saben Todos echándole ganas Todos echándole ganas Empiezan a movernos Cada 28 Aquí mi compa Bueno Demasiado Demasiado Preocupado Sabe que puede perder Sabe que puede perder Chicos Pero bueno Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Chicos Así que Calmantes Montes Calmantes Montes Chicos Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Chicos Vamos a ver Vamos a ver Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno Vamos a ver Qué dice la People Vamos a ver Chicos Vete la NMP Claro que sí Bro Oye los chicos Del Alcatraz Pasó a la final No me jodas Mi hermano Se reventaron La sala Creo que con Casi 5000 puntos No hombre No durísimo Alcatraz La verdad Es que castigó Horrible 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 MP en la casa Latin crew Rush crew Ojito Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Empieza 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 El rush Cuidado Empieza El rush Crew Ojito Vamos a ver Qué tal Se puede poner Esto Todos dejando su like Compartiendo Comentando Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Ojito Ojito Empiezan a tener problemas Next Qué bueno Que nos termina Por despedir Ojito El pelón El pelón El pelón Qué está haciendo Itachi Es el que va Corriendo Hasta por fuera De zona Mi hermano Pero parece Que tiene Más gente Vamos a ver El clan Shinobis No sé dónde Está mi hermano Cuestión Cuestión De checar Cuestión De checar Jugaba hoy O no Jugaba hoy Uy Vámonos No Empiezan a dar Por todos lados Saben que ya están muertos Aguas Aguas El chiqui El chiqui También tratando De hacer lo suyo Pero es que Está durísimo Está durísimo Esto chicos Vamos a ver Vamos a ver Hasta dónde puede aguantar El chiqui Va a tratar de correr Hasta la siguiente zona Pero necesita Como unos 10 botiquines Y que Esos 40 segundos Se conviertan En 3 minutos Pero vamos a ver Un poquito El chiqui Tirándose El chiqui Corriendo Se levanta Puede que llegue Pone Cuidado Me lo mandan A dormir De un disparo A la cabeza Me lo resetean César Está en la casa Cuidado Cuidadito Cuidadito Le empiezan a hacer Muy bien Le empiezan a hacer Muy bien Vamos a ver Qué tal Tusita Besando el piso Tusita Besando el piso Cuidado Aquí Tratando de castigarme Termina por bajar A uno Donde está Haciel 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 tratando De hacer Lo suyo Igual Parece que Haciel Estaba curando Pensé que Se le había ido Del internet Así que Ya se la saben Todos dejando Su like Compartiendo Comentando Uy Vámonos Me lo mandan A dormir Un ratito Prodi 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 Prodigio Le dicen Le dicen Prodigio Donde vive Ya que Es el único De sus De sus Papás Por eso Le dicen Prodigio Vamos a ver Tratando de echarle Ganas Haciel Haciel Que empiezan a correr Las granadas Empiezan Por mayor Así que Cuidado 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 Vamos a ver Sicarios Que puede pasar Sicarios Puede pasar Lleva 4 kills Parece que Se le va la kill Aquí a mi compa Ay Ay No Eso es todo No se estaba sacando Los mocos Pero parece que ya Aguas Aguas Me puede poner Demasiado intenso Esto vamos a ver Nos quedan todavía Varios equipos Todavía nos quedan Varios equipos Aquí Hachi Que bueno Desde donde ha corrido Mi hermano Todavía queda en pie Todavía queda en pie Vamos a ver Que tal Vamos a ver Todos dejando su like Compartiendo Comentando Aguayo Otra vez ya está acá Aguito Tratando de castigar Se le buggeó Se le buggeó Quiso que no lo viéramos Pero si Eliminado Uno Cuidado 150 la cabeza A la cabeza De tu tía Teresa Cuidado Ya se me iba Bien emocionado Algo Parece que está Bien lagueado Mi compa Es el que está Bien lagueado No sé Cómo le haga O no sé Si juegue con Lax La verdad Pero Hombre Demasiado Lagueadísimo Y es que Esta escuadra Está lagueadísima Empieza a castigar No sé por qué No sé si toda la escuadra Que juegue con Lax No lo sé No lo sé Vamos a ver Casi el tratado De castigar Ya lo tiene ahí Cuidado Monquito que quiere Castigar Muy bien Tiene gente a la derecha Parece que ya lo vio Oye Al fin Tiene Instagram Cómo que al fin Cómo Cómo Mi hermano No te entendí No te entendí Catorce 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 Jugadores Tratando de hacer Lo suyo Me lo puede terminar Por desmayar Vamos a ver Casi el tratando De hacer lo suyo Garu Ya lo tenemos Los sicarios Oquito Empiezan a tratar De castigar Un poquito Las granadas Mi hermano Al por mayor Les empiezan a hacer Les empiezan a hacer Casi casi Me los terminan Por dormir Cuidado Trata de meterse Trata de meterse Ay 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 Un poquito más Un poquito más Y me los mandan A dormir Excelente Todos tratando De castigar Todos tratando De castigar Matius 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 Echándole muchísimas ganas Sabe que la puede hacer Aguayo Tenemos a Juklai Tenemos al Pelonte Todos tratando De hacer lo suyo Todos tratando De hacer lo suyo Ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Y comentando Empiezan a matar Un poco más Cuidado Sicarios Vámonos Me lo despacha Me lo despacha Pero parece que Esa no es Kill confirmada Todavía Aguas Bellota Manda la primer Granada Sabe que con esta Está súper confirmada Uy no Me lo manda a dormir Trata de mandar A dormirse A otro Cuidado Me lo despiden Bellota Bellota Ya no pudo hacer Nada más Aguas Aguas Porque parece que El de Aguayo Se puede llevar Esta sala Hace rato No se la llevó Pero esta parece Que se la puede Reventar El clan Sicarios No me han respondido Mi hermano No me han respondido Dame champú Tú dame champú No pasa nada Ahorita lo buscamos Aguas Aguas Tratando de castigarlos Tratando de castigarlos Asiático Asiático Que se la puede Reventar Cinco kills La va haciendo bien Cuidado Cuidado Se la pueden Reventar Eso es todo De Gro De Gro Si eso es todo Eso es todo En que clan estabas Por que te saliste Uy vámonos Ay 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 Ya ni lo vimos Ya ni lo vimos Aguas Aguas Aquí mi compa Tratando de echarle ganas Hombre Ese papaso Se vio buenísimo Vámonos Me lo sienta De un rato Y bueno Ya tenemos ganadores Aguayo Está en la casa Cuidado Donde estaba Aguayo Donde estaba Aguayo Besando el piso Como siempre Mentira chicos Ni lo conozco Así que excelente chicos Muchas gracias Por haber estado aquí Excelente Mañana nos vemos Con la última semifinal Y bueno Vamos a ver Que tal se va a poner esto Chicos Vamos a ver que tal Muchas gracias Por haber estado aquí Muchas gracias Por habernos visto Dios me los bendiga Bastante Y bueno chicos Y bueno chicos Por el momento Ha sido todo Chicos Por el momento Ha sido todo Dios Kiyoto Kiyoto Aguas Aguas Así que ya se la saben Todos dejando su like Compartiendo Comentando Y bueno chicos Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Dios me los bendiga Bastante Y nosotros Nos vemos a la próxima Hasta la próxima Muchos Muchos Muchos